Y a propósito del COVID, miren ese titular, que eso es fundamental que los hagamos saber. Dice pacientes deambulan en busca de camas de COVID. Y dice que ayer había 294 pacientes ingresados en cuidados intensivos para una ocupación del 32% y 758 hospitalizaciones en camas regulares. Es un desastre lo que está pasando con el COVID. Dice la prensa que muchas dificultades han vuelto a enfrentar hoy las familias que necesitan ingresar a pacientes afectados por COVID en algunos de los centros de salud pública y privados habilitados para pacientes con el virus en el Gran Santo Domingo. Donde en la mayoría de los establecimientos se les informa que no tienen disponibilidad de camas. Algunos pacientes han tenido que recorrer varios centros para poder recibir atención. Y algunos centros, cuando se les solicita ingreso, informaban que tenían varios pacientes en el área de emergencia en espera para ser ingresados. Ayer los hospitales Rodolfo de la Cruz, Lora, Félix María Goico y Francisco Moscoso Pueyo tenían el 100% de sus camas UCI ocupadas. Y yo quiero contarles señores, así brevemente porque el tiempo se me está acabando, lo que pasamos nosotros. Tenemos a un familiar que está afectado de COVID. Y nosotros, ese familiar, fue a Sedimad. Allí, dicen, decían que no tenían cama, duraron ocho horas, le pusieron oxígeno y dijeron, se lo tienen que llevar porque no tenemos cama. Para su casa otra vez. Se estaba grabando. Tuvimos que pedirle al doctor Cruz Jiminean, Mándalo para acá, Marino. Cuando llegó, le hicieron placa, le pusieron oxígeno. Me dice el doctor, oye, no te lo podemos ingresar porque tengo 19 camas y están full. Lo que puedo hacer es mantenértelo aquí en una emergencia en lo que consigue una cama. Después, después, haciendo malabares se consiguió una cama. Esa persona, ¿qué pudo haber ocurrido? Eso es lo que está pasando aquí, señores. Aquí, Dios que reparta suerte. Mientras firmamos un contrato con Pfizer, para que nos den la vacuna si quieren, cuando ellos quieren, y no podemos hacer nada. Cogerlo como ellos les den la gana, porque para Pfizer, los países pobres son basura. Eso es lo que son. Señores, nos vemos mañana. Gracias. 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 Gracias.